Tránsito. Tenía una perimetral, pero igual amenazó a su pareja con un arma y fue detenido. Los efectivos de la dependencia policial de tránsito recibieron el miércoles 8 de marzo, pasadas las 22.30 horas, a una mujer de 38 años, quien manifestó que su vivienda ubicada sobre avenida Juan Domingo Perón, el 400, se encontraba su ex pareja con el cual posee un impedimento de contacto y acercamiento, y que el violento la había amenazado con un arma de fuego. Los uniformados inmediatamente se llegan al lugar, procediendo a controlar la morada encontrando al mismo escondido en una habitación, teniendo en su poder el arma de fuego, tratándose de una pistola con cartuchos en su cargador. Tratando de que no pasara mayores la situación, los efectivos logran reducir al hombre de 38 años, quien fue detenido. Se percibió el secuestro del arma y del rodado en el que se condujo a este lugar, tratándose de un Peugeot 206. El aprendido quedó alojado en la comisaría a disposición de Fiscalía de Instrucción de Arroyito.